Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el mercado, seguimos en el mercado de traspaso, vale, de esta un décimo temporada Y bueno, pues hoy vamos a acabar, hoy ya se acaba el mercado, vale El renovador Ricky Pooz, que ya vimos al final del episodio anterior que el Chelsea tenía interés en ficharlo Va a ser que no, va a ser que no, le hemos prometido cláusula de 275 millones, vale, tenía de 120 Que era la que iba a pagar el Chelsea, le hemos tenido que subir el sueldo de 260 a 300, pedía 350 o algo así Le hemos conseguido dejar en 300 y le he metido, claro, se me ha olvidado, eh, claro, así mejor, no, que no suenan las motos Se me ha olvidado, no, no se me ha olvidado nada, eh, le hemos dejado en 300 el sueldo con 10 millones de prima de contrato, vale Como tenemos dinero de sobra, pues 10 millones que nos quitamos encima, es que al final el dinero pues hay que ir repartiéndolo Pues 10 millones para Ricky Pooz y le dimos 300 a Mbappé, bueno, hay que ir liberándolo Vamos a continuar, vale, vamos a continuar con el mercado, va a salir Cubo hoy en principio Sabéis que ha llegado al final del episodio Vertut, Vertut, eh, no sé cuál es la pronunciación exacta de ese jugador francés Que es el Rillan de Lloris, que tiene potencial para destacar, ha subido el potencial, gracias Gracias, eh, después de bajárselo, eh, a la segunda se lo ha subido, gracias Y ojo porque hay interés por varios jugadores, vamos a ver todo esto ahora Jugadores con compromisos internacionales es lo primero Eh, me interesa poco, la verdad, me interesa muy poco Hay una oferta de cesión por Suárez Juesas del Barça El Barça tiene una obsesión con mis centrales Suárez Juesas Tabó Mignanelli Iderí Cuatro centrales de mi equipo han recibido ofertas del Barça No, no entiendo, y un lateral De Lima Junior No sé qué le pasa, no sé qué le pasa al Barça No sé qué le pasa al Barça, pero tiene una obsesión con mis jugadores Vale, hay dos jugadores por los que se han interesado Uno es Facundo Castro, jugador del Wolves El Colonia quiere ficharlo, 30 millones Otro es Sanjurjo Mate, que es el rillen de David Silva Eh, Facundo Castro ahora mismo, no sé quién es, eh Eh, Sanjurjo Mate es el rillen de David Silva Acaba contrato esta temporada y por tanto lo podemos fichar más barato Y viendo que el Inter lo va a fichar Creo que deberíamos ficharlo nosotros ¿Hay hueco? Creo que sí, creo que tenemos hueco en este momento para dos jugadores Hay uno en el filial muy interesante Quizá lo subamos, no sé si hoy o más adelante Pero hay un jugador interesante, como digo Y aquí tenemos a Sanjurjo Mate, ¿vale? Rillen de David Silva Que acaba el contrato, ¿vale? Que por tanto puede venir más barato Y el otro es Facundo Castro, delantero argentino Podría ser rillen de Icardi, quizá Bueno, no sé si Icardi estará retirado, la verdad Pero es rillen de un jugador argentino No es rillen de Agüero ni de Higuaín Porque deberían ser mayores Deberían ser bastante mayores Bastante más mayores, creo O no, no sé qué deciros, eh Hay un delantero argentino por ahí Que es o de Agüero o de Higuaín No sé si lo va a hacer Y como no sabemos si lo va a hacer Va a llegar este jugador y todo eso, pues Creo que sería lo más recomendable Que Magatharimani saliese del equipo Vamos a ofrecer 42, ¿vale? Dice ahí... Bueno, nos indicaba el juego Que entre 42 y... Y 60 y pico Vamos a ver En cuánto podemos cerrar este traspaso De momento se le va De momento se le va Porque 67 no voy a pagar Por un jugador que no va a contrato No voy a pagar 70 millones Por un jugador que no va a contrato ¿Sabéis qué es lo peor? Que nos informan de que Ahora hemos ofrecido 49 Y esos 49 los aceptan sí o sí Los aceptan seguro Y a mí me están pidiendo 70 Es que hay una diferencia brutal, tío Es que el juego entre sí Se pide poco Y después a mí me pide Unas cantidades que no son normales Me piden muchísimo más, tío Nos acaban de informar Nos acaban de informar De que el Brighton Ha recibido una oferta del Inter De 49.600.000 Y esa oferta No nos están diciendo que la haya aceptado Pero la van a aceptar seguro Y a nosotros nos están pidiendo 70 millones No cuadra No cuadra Voy a salir a entrar Porque si no lo cerramos ahora Es probable que Para cuando me contesten Ya hayan fichado por el Inter Así que vamos a Volver a intentar cerrarlo Vamos a ver si lo podemos cerrar Por 50 millones o algo así Me gustaría cerrarlo Por una cantidad parecida A la que le va a aceptar Sí o sí al Inter de Milán Me gustaría No sé si El juego me lo va a permitir Hola ¿Qué tal? Muy buenas Me gustaría ofrecer Vamos a ofrecer 48 Venga, para empezar Vamos a empezar fuerte Es que no Es que me pide 60, tío Es que me está pidiendo 70 50 51 y medio de valor, eh Acaba contrato Recordemos Acaba contrato 52 800 Y ya estamos pagando Otra vez con el tiempo, tío Mira Vamos a dejarle tiempo Vamos a dejarle tiempo Y si tenemos que fichar por el Inter Pues es que tenemos partido con el a la vez Es que no puedo dejarle tiempo, tío Me están tocando los huevos, tío Me están tocando los huevos Porque al Inter le van a aceptar 49 Y a mí me están pidiendo 70 Me están tocando los huevos Me están tocando los huevos Pero no os podéis imaginar cuánto Vamos a pagar 55 Yo creo que 55 56 58 quizá No sé No sé Me están calentando, eh Me están calentando Me están calentando, tío Es que hay cosas que te tienen que calentar Es que te tienen que calentar Es que ¿Cómo no me voy a calentar con esto, tío? Vamos a ver en cuánto se cierra esto Voy a empezar ya con 50 Vamos a empezar con 50 Lo mismo, tío Es que no baja Es que no baja Es que no baja 54, 800 Prácticamente 55 58, 800 Casi 60 Al Inter le aceptan 10 millones menos ¿Por qué a mí me piden 10 millones más que al Inter? No lo sé No lo sé No lo sé Pero vamos a fichar a este jugador, ¿vale? Por fin Por fin acepta al Brighton Ahora solo falta que el jugador me pida 300 millones de De priva de contrato o algo Como Mbappé Eh... Rol ocasional Es que no... Con la cantidad de jugadores que tenemos No le puedo borrar más Le vamos a firmar 5 años Es un jugador joven Que va a progresar Entiendo Tenía 51,5 de valor, eh Ahora solo falta que el jugador rechace O que el jugador pierda potencial Es lo único que falta ya para cerrar, eh Para cerrar ya Este fichaje que me está calentando Unos niveles increíbles Solo falta Que pierda potencial Es lo único que falta, eh Dime que el sueldo me lo dice el jugador No me lo dice el jugador Voy a poner 140 Está cobrando 60 Más el doble Vale No hemos sido muy desencaminados Vale, me meto una prima de no sé qué 140 Vale Joder, lo he clavado, eh 140 Fichamos a Sanjur Fomate Por favor, por favor En serio En serio Ea, Ea, por favor Por favor, Ea Por favor, Ea No me toques los huevos, tío Ya me está bajando el potencial del jugador Pero no me sale de los huevos, tío Es que vaya tela, tío Es que cada vez que fichas un jugador Te baja el potencial, tío Te pierde valor Es que no tiene sentido No tiene sentido No, tiene sentido Pues nada, pues otra vez a negociar, tío Pues otra vez a negociar Eh Que la cuarta vez Que voy a negociar con el jugador Bueno, primero otra vez con el equipo Primero con el Brighton Igual ahora me piden 60 Tendría que haber guardado Antes de negociar el contrato Tendría que haber guardado Antes de negociar el contrato Porque ahora tengo que negociar otra vez con el Brighton Igual ahora me piden 60 No lo sé Oye, igual piden menos No No, no, no No me voy a pedir menos Porque está pidiendo todo el rato lo mismo Es que da igual lo que ofrezca Que me ha pedido todo el rato lo mismo 67,900 y un 5% Todo el rato he pedido lo mismo Vale Eh, vamos con 56,800 Venga, a ver si Ah, mira Pues ahora me ha aceptado 2 millones menos Vale Déjame salir Guardar la partida Y por favor Que no me pierda la potencia del jugador Llevo ya casi 10 minutos Y no hemos hecho absolutamente nada Durará un poco más el episodio Entiendo porque Claro, es que no Llevamos casi 10 minutos Y no hemos hecho nada No hemos hecho nada Intentar fichar a un jugador Que primero el Brighton pide muchísimo más Eh, del valor que tiene Teniendo en cuenta que le queda un año de contrato Y después hemos tenido que el jugador ha perdido potencial Ocasional 5 años Venga, rápido, rápido Venga, algo rápido Tiene que ser algo esto Esto algo rápido Tiene que ser rápido 110 Venga Y ahora venga Sabemos lo que tiene que cobrar Venga, 155 Y una mierda Y una mierda 150 Vale Va a cobrar más que antes Tiene menos prima de contrato Supongo que es por eso Vale Ahora No sé si he guardado He guardado antes el firma de contrato No sé si he guardado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Te estás riendo de mí? Eda, te estás riendo de mí He guardado No, creo que sí Creo que sí He guardado antes de negociar el contrato Por favor Eda ¿Puedes dejar de bajar el valor y el potencial A los jugadores que ficho? Vale Solo tenemos que negociar el contrato Pero es que aún así Que me estás haciendo perder el tiempo Que me des ya al jugador Con el valor que tiene Que no me lo bajes Que si tienes 51 y medio No me lo bajes a 47 y medio Déjamelo en 51 y medio No me bajes el potencial del jugador Ni el valor Ni nada Déjame al jugador como está O mejor reloj Pero no lo empeores No me empeores al jugador, tío Deja de tocarme los huevos ya Hostia A la tercera Espero que el jugador no pierda potencial Y si lo pierde Pues se va a quedar así No voy a estar aquí 20 años Para que el jugador firme Y no pierda potencial Venga, 140 Venga, acércame ya esto Venga, sí Muy bien, adiós Eh, vale Y ahora qué Mira, es que si pierde ya Se va a quedar así, eh Aunque pierda ya Se va a quedar así Porque es que paso Mira, es que paso Mira, paso 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 completamente, tío Ha perdido Ha perdido valor Las tres veces que lo he fichado Yo paso 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 Pues nada Hemos fichado a Sanjurjo Mate Que ha perdido valor Y seguramente Si al perder valor Pues estás perdiendo Si ha perdido valor Es porque has perdido potencial Eso es así No, y ahora me marca la Alaves Ahora que me gane la Alaves Jugando nosotros en casa Con el equipo titular Venga, eso sea lo que falta, eh Calegari hizo allá un penalti Me están calentando Me están calentando Calegari ahora marca un penalti Gracias Vale Vamos a la Alaves He estado aquí Tranquilizándome un poco Porque es que Que episodio estamos teniendo, eh Buah Brutal, eh El episodio que estamos teniendo Uf Lo estoy gozando No me lo notáis Lo contento que estoy Sanjurjo Mate Que ha perdido 4 millones de valor Tres veces Tres veces He fichado al jugador Tres veces ha perdido 4 millones de valor Eh Que bien Que bien Bueno Para nada No sé si habrá perdido potencial Es probable Es probable Es que yo no puedo hacer nada Yo no puedo hacer nada, tío Yo no puedo fichar al jugador Siete veces Sanjurjo Mate fuera Facundo Crastro Estaba fuera Vale Y ofertas por Lecom De cesión De Manchester United No sé hasta qué punto Va a jugar allí Pero bueno Lo vamos a aceptar Y por Ecard Tenemos una oferta de cesión Vale ¿Qué pasa? Que si nos ha comado a Tari Mani Igual nos conviene Ceder a este jugador Y así además Podría recuperar potencial Voy a aceptar Este jugador Se iba a quedar de suplente Por cierto El cubo no se ha que esperar Para cerrarse Con el Walburgo Este jugador Se iba a quedar de suplente Pero ahora acabamos de fichar Sanjurjo Mate Tiene un punto más a media Y este jugador sabéis Que es el Rillon de Kraus Que perdía un potencial Igual no nos viene mal Cederlo Y que recupere el potencial Bueno Igual no lo recupera Pero Vamos a confiar En que si lo haga Bueno Vamos a Venga Vamos a avanzar Es que si Si a Maratari Mani No sale Pues no nos viene mal Que este jugador Se vaya cedido Vale Cubo se va al Walburgo Vale Mucho estaba tardando En cerrarse Se cierra ya De Lima Junior Oferta de cesión Del Nápoles No entiendo muy bien esto No oferta de cesión Por nuestro lateral Izquierdo titular No No termino de entenderlo No, la verdad es que No termino de entenderlo Hay interés por Mohamed Hassan Mohamed Mohamed Es que ya estoy Ya estoy calentito Mohamed Hassan Si no me equivoco Es el riyan de Salah ¿No? Bueno Por el nombre No va a ser el de Hazard Diría que si Que es el riyan de Salah Tiene potencia De toda una joven promesa Juega en Atalanta El Parma Se lo quiere llevar cedido Tenemos hueco Creo que tenemos Un hueco Podría venir este jugador Si Si Venga Vamos a ficharlo Costaría 15 millones Venga Vamos a ficharlo Espero que no se complique El fichaje Por favor Hemos estado Medio episodio Con el fichaje De Sancur No quiero estar Medio episodio Con el fichaje De Mohamed Hassan ¿Vale? No quiero estar Medio episodio Para fichar Al riyan de Salah ¿Vale? Vamos a pagar 15 millones Porque no cuesta más Bueno Quizá un poco más Quizá un poco más De 15 millones Pero no Tampoco mucho más Entre 15 y 20 Vale Entre 15 y 20 Vale 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 Bien 16 16 Todos contentos Y todos contentos Vale Ahora vamos a guardar la partida ¿Vale? Antes de negociar el contrato Porque ya este paso Lo tenemos aquí guardado ¿Vale? Ya no tengo que negociar Otra vez con el club Vale Ya con esto Nos ahorramos negociar Otra vez con el Atalandra ¿Vale? Hasta aquí todo bien Ahora Vamos a negociar Con el jugador Y con su representante Y vamos a intentar Que este jugador Llegue al equipo No he mirado Qué valor tiene 14 y medio ¿Verdad? 14 y medio Vale Nos quedamos todos Con el valor ¿No? 14 y medio Vale Pues ahora vamos a firmarlo Rol de promesa Correcto 5 años Correcto Cláusula La que me ponga 100 millones Vamos a ver Cláusula de 46 800 50 50 vas a aceptar 50 Aceptamos Aceptamos 50 Correcto Vale Promesa 5 años 50 Sueldo Cobra 14 Si te pongo 40 Lo das bastante bien Vale Con 40 vas bastante bien Es casi el triple ¿Quiere cobrar más? No hay problema Por lo menos No me he rechazado No me he hecho de perderle tiempo Vale Si te pongo 50 ¿Tú aceptas 50? No aceptas 50 ¿Para 54? Venga Da igual 54 Hasán fichado Ahora por favor Dime que no has perdido potencial Es muy sencillo Es muy fácil Llegas al equipo Y tienes 14 y medio de valor O más Vale 14 y medio 14 y medio No hace falta nada más Y además ha subido potencial Es que no se le puede pedir más Gracias 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 Mira yo no te pedía que subiese el potencial Yo solo te pedía que lo mantuviese Que no lo perdiese Y lo ha subido Lo ha subido Gracias Gracias No era tan difícil ¿Verdad? ¿Veis? A la primera Fácil Sencillo 2-3 minutos No 10 Como hemos estado con San Julio Mate Gracias Fichaje muy fácil Muy sencillo Muy rápido Y además como un jugador que ha subido potencial Gracias Bueno aquí vemos el balance del mercado de verano 177 millones en fichajes 557 ventas Si no hubiésemos tenido que donar dinero Porque ya he donado dinero varias veces No solo a clubes No solo al Cádiz Sino a jugadores Ahora mismo estaríamos Yo creo que cerca de los 4.000 millones de presupuesto Sinceramente Yo creo que ahora mismo estaríamos cerca de los 4.000 millones de presupuesto Pero bueno Es lo que hay No podemos llegar a más de 2.100 o 2.200 O por ahí andará la cifra En fin El car que se va a subido al Valencia Vale Creo que no viene ni tan mal eso Leconte se va al Manchester United Eso Bueno Veremos como sale Veremos como sale esa cesión Y ahora el Paris Saint Germain se quiere llevar a Guillermo Vecino Vale Lo de Leconte Es importante que no pierda potencial Tiene potencial para destacar siendo lateral Vale No hay laterales Reales Que puedan llegar a esas valoraciones Sería el mejor lateral Del modo carrera Ya no solo de De la temporada en la que llega al máximo Sino de todo el modo carrera De las 15 temporadas Sería el mejor lateral Leconte Si llega al máximo de su potencial Así que por favor Que no pierda potencial cuando vuelva Por favor No es No estoy pidiendo ninguna locura Creo Seguimos avanzando Vale que dan 6 horas de mercado 5 horas de mercado Creo que tenemos el equipo lleno ¿O no? Y si no tenemos el equipo lleno No vamos a fichar a nadie más De todas formas Hay un hueco Hay un hueco Pero tenemos un jugador del filial Que está apuntando fuerte No va a salir nadie Ha llegado ofertas Vale Bueno ofertas o mensajes Vecino vendido Oferta de cesión Por claro de Jesús Vale No va a salir nadie más Traspasado Del equipo Y claro de Jesús Que se puede ir Con David Navas Y con Juan Guerra Ojo el Arsenal Sería el tercer jugador Que se va a cedido allí Interesante Interesante Cuanto menos Vale pues se ha acabado el mercado Se ha acabado el mercado No voy a fichar a nadie No va a salir nadie Traspasado Cedido sí Parece que claro de Jesús ¿No? Nos falta por camacho Ahora del boro Tarde Voy a aceptar Pero vamos Que esto no sirve de nada Y en principio Claro de Jesús Debería irse Que hay una hora todavía En esta hora Debería de irse Vamos a ver Ahí están Dos mensajes Uno debería ser de Claro de Jesús Cedido Efectivamente ahí está Claro de Jesús Cedido Al Arsenal Vale tres jugadores Tenemos tres jugadores Cedidos en el Arsenal Es curioso Y realmente En la vida real Esto sería positivo ¿No? Tener tres jugadores De tu equipo Cedidos en el mismo Es positivo realmente ¿No? Veis aquí Claro de Jesús David Navas Y Juan Guerra Es positivo Tener a dos jugadores Cedidos en el mismo equipo En la vida real Aquí bueno Es un poco más irrelevante Pero bueno Ahí están los tres ¿No? Ahí están los tres En el Arsenal Vale pues se acabó el mercado Se acabó el mercado Vamos a ver el balance final A ver si lo podemos encontrar Aquí lo tenemos 176 200 557 medios De beneficio Vale se acabó el mercado De traspasos Y bueno pues ¿Qué fichajes hemos hecho? Realmente pocos ¿No? Realmente no hemos fichado Casi nada Ha habido cambios en el once Titular Pero Payagui y Lima Junior Venían de ser suplentes Copling ha llegado gratis Y en cuanto a Lima Posiblemente Los dos fichajes Han sido los laterales ¿No? Gianluca y Ital por un lado Alexander Mugo Por el otro Son Las dos únicas incorporaciones Realmente Junto con la de Copling Que ha llegado gratis Son los tres jugadores Que han llegado al equipo En este mercado Al margen de eso Pues han venido Jóvenes Promesas ¿No? Ha venido el Riyan de Berratti Ha venido el Riyan de Salah El Riyan de Lloris Bueno Ahí estamos Ahí estamos Creo que ha sido Creo que ha sido un buen mercado Informe sobre el filial No me interesa en este momento Camacho Rechaza No es que rechace Sino que no ha dado tiempo Y esto que es el 31 de Agosto ¿Por qué es el 31 de Agosto? Esto no puede ser el 31 de Agosto Esto es el del 1 de Septiembre Porque si no se habría rechazado ya Vale Oferta por Lorea Vergara Lorea Vergara no va a salir Y Suárez Juesas Suárez Juesas se queda como reserva Llega una oferta de cesión de Milán Vale Que se lo lleve Un año no tío Bueno un año Bueno mal No no mal No no es que no hay por donde cogerlo Mal 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 Tendría que haber sido de 6 meses Porque se irá en el mercado de invierno Bueno estamos ahora mismo en Septiembre Sabéis que en Septiembre suelen llegar bastantes ofertas Así que Hay que estar abiertos Hay que estar abiertos Hay que estar ojeando también un poco el mercado Bueno aquí tenemos a la selección brasileña Vale La tenemos ya preparada Tengo a Militao que es central como lateral derecho Porque creo que es bastante potente Y en el resto creo que tampoco ha habido mucho cambio en cuanto a los jugadores que teníamos Bueno Suárez de Paulo Es el niño de Fernandinho si no me equivoco Es titular ahora Antes creo que lo era Fabiño Fabiño que ya ha caído bastante Bueno Colombia-Brasil Vale Son dos partidos clasificatorios para el Mundial No son No son irrelevantes Son bastante importantes Vamos a ver que tal Contra Colombia Poco el de Benedetti Empata a Artur Y se lesiona a Malcom En el mismo minuto Eso es porque a Artur Habrá marcado Y después le habrá pegado Una patada a Malcom O algo así No lo sé Sale Neres Sale Neres Vamos a ver si llega el segundo Vamos a ver si llega el segundo No, no va a llegar el segundo Bueno ya el segundo Empate a uno contra Colombia Tampoco hay que preocuparse demasiado Sabéis que se clasifican los 4 o 5 primeros para el Mundial Así que bueno Tampoco hay que rayarse mucho Lesionado a Malcom ¿Cuántos? 7 días Muy bien Se pierde el siguiente partido Que es contra Chile si no me equivoco Vale aquí Tenemos el entrenamiento Sabéis que han llegado dos jugadores nuevos Vamos a ver quién podría entrenar Alessandro Román ya está ya entrenando Y Hassan ¿Qué pasa? Que van con la selección de Egipto Tiene sentido Vale vamos a entrenar por tanto a Alexander Bertot Que es el rey de Goyoris Vale Pues ahí está Vamos a entrenar a estos jugadores Y bueno pues ya sabéis Entrenamos a los jugadores hasta 80 y media ¿No? Entrenar a los jugadores por encima de 80 No me parece No me parece bueno Creo que es mejor entrenar a este tipo de jugadores Jóvenes tío Es que a los jugadores ya esos más experimentados No Yo creo que no merece la pena entrenarlos Cláusula de rescisión de verdejo Pagada Cláusula de rescisión de Lorea Vergara Pagada Pues vale Habrá que Habrá que renovar a estos jugadores Para que no se vayan por esas cantidades ¿No? Porque las cláusulas evidentemente son muy bajas 7 millones de cláusulas Un jugador de 33 de valor Pues ya me dirás Y una cláusula de 20 Otro jugador de 22 de valor Bueno yo creo que No sé si lo vamos a dejar por aquí Porque es que Mira no Vamos a Venga vamos a renovar a los jugadores Vamos a ver el partido de Chile Y el episodio de hoy Pues va a ser más largo tío Porque hemos perdido mucho tiempo Con Sanjurjo o Mate Y ya está Vamos a ver este Estas dos renovaciones ¿Vale? De estos jugadores que no queremos No queremos perder Ni mucho menos Verdejo tiene 22 de valor Yo creo que le podemos Polar 100 de cláusulas 100 Bueno 100 a lo mejor no 80 80 yo creo que Que podría estar bien Relevancia ocasional Por favor no No molesten mucho Vale no No molesten mucho 5 años de contrato Cláusula Uff Bienvenido yo arriba quizá un poco Vale 65 está bien de cláusula ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Cobra 15.000 Si yo le pongo 45 Sería el triple Vamos a poner 60 Vamos a poner 60 Es cuatro veces más Lo que está cobrando Y quiero que aún así Se va a quedar corto Y me va a rechazar Vale Se ha quedado corto Pero no ha rechazado Gracias Claro Es que hay que pegarlo En una subida muy importante Porque Este contrato Pues es de hace De hace bastante tiempo ¿No? Lo mismo va a pasar un poco con Con Lorea Vergara ¿No? Que el contrato ese Cuando tenía 60 y pico de media Yo creo que No tenía ni siquiera 70 Cuando llegó el equipo Y ahora tiene 83 Tiene potencial para destacar Ha subido su potencial Y tiene 26 millones más de valor De que tenía cuando llegó ¿No? Bueno Tiene 26 millones más de valor De Que la cláusula que tiene No del valor que tenía cuando llegó Cuando llegó Tendría menos todavía Bueno Lorea Vergara 33 millones Dos años Diez meses De contrato Le vamos a firmar 5 añitos Y le vamos a poner una cláusula Pues muy interesante Vamos a ver cuánto me ha dejado Poner el juego Yo creo que por este Si que me va a dejar 80 mínimo 80 mínimo Hablamos de un jugador De potencial para destacar Con 20 años Con 83 y media Yo creo que 100 Más de 100 Más de 100 millones de cláusula Me parece normal Me parece normal Por la progresión que puede tener Por la edad que tiene Y por la media que tiene Ya que tiene 83 Que no es poco 100.000 quiere cobrar Vamos a ver si Cuela 90 90 cuela 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 Pues oye Son 10.000 menos Que no es poco Pues con esto No, con esto no lo vamos a dejar Vamos a ver el partido de Chile Vale Ya con eso sí que sí Dejaremos El episodio de hoy Cámbiame a Malcom Que está lesionado Vamos a por Chile Vamos a ver si ganamos el partido Yo entiendo que sí Y con esto pues dejaremos el episodio Como digo Bueno Vamos a ver también Ya que estamos en el grupo de Champions Y con eso sí Que sí Ya dejaremos el episodio de hoy A no ser que llegue una oferta La negociamos No lo sé Vinicius marca Vinicius vuelve a marcar Vinicius que lo tenemos como capitán Capitán Tiene que ser el capitán general De esta selección Vinicius Gabriel Jesús Que nos dejó Que se fue al City Vinicius que vuelve a marcar 4-0 a Chile Calentitos Calentitos para casa 4-0 3 puntos que sumamos Y vamos a ver Vamos a ver Que tenemos Oferta de cesión Por Fabián Torres Vale Vamos a Delegarlo Para que sea una cesión corta Consorio de jueza Me he equivocado Me he equivocado Pero bueno Da igual Se puede romper la cesión En cualquier momento Así que tampoco Es mucho problema Vamos a avanzar hasta el día del rayo A ver si llegase algo más Vale Oferta de cesión Por Isidoro Cano Isidoro Cano Que es la primera vez Que se queda Es la primera vez Que se queda Siempre conseguimos ceder A este jugador Esta temporada no Y se lo quiere llevar El Arsenal Tío El Arsenal Que pasa No tiene dinero No puede fichar Solo pilla jugadores cedidos O que Es increíble Aganzamos hasta el día del rayo Algo más Pues si Algo más Que suena de jueza Se va un año Vale Cagada Ya lo arreglaremos Y ahora Lo que vamos a ver Es el grupo de Champions Si que me he quedado ahí Que no sabía lo que íbamos a hacer Si Vamos a ver el grupo de Champions Y con eso dejaremos el episodio de hoy Y ya veremos el resto de la Champions En el siguiente episodio Dortmund PSV Y Besista Vale Ese es el grupo Grupo fácil Asequible Para pasar como primeros Nada más Vale Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Chau Chau